A ver compañeros, escuchad, este un rindis que me desca la ocasión, a ver, vino vinín de la copa copín de la cantincopa, el que no diga tres veces vino vinín de la copa copín de la cantincopa no beberá ni gota. ¿De dónde eres? ¿De Villarramiel? Provincia de Gibraltar, ¿y dónde tienes la casa? En la plaza, caramba como mi casa y las viñas Pinacho en la cuesta, caramba como las nuestras y cómo se llama tu mujer, María, caramba como la mía y tu hermana, Ana, caramba como mi hermana y cómo puede ser que siendo de Villarramiel, provincia de Gibraltar, teniendo la casa en la plaza, caramba como mi casa, teniendo las viñas en la cuesta, caramba como las nuestras, llamándose tu mujer, María, caramba como la mía y tu hermana, Ana, caramba como mi hermana, ¿por qué no nos conocíamos? Porque hace 42 años que no nos veíamos. Para que nos reconozcamos, ¡bebamos! ¡Bebamos! Y ya haces muy largos.